¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras ¿Por qué vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida? Yo te dije, piensa en lo que dices, ¿no ves que la vida es como un columpio? Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, viviendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve en el viento Y te lo dije chiquitita Y con el amor Nunca se juega Más que tenga Yo odio contigo Ni quiera desearte Ya tu mala suerte Pero si viviría agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Hoy te encuentras perdida, viviendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve en el viento Y yo muy contento Hoy te encuentras perdida, viviendo tu vida Cuentrere, viviendo tu vida Que tu cuerpo seque Y que de repente